Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Adios, utilizando grandes datos recopilatorios del 29 de abril al 29 de mayo. Jimin de BTS encabezó la lista de este mes con un índice de reputación de la marca de 7.217.872. Las frases de alto rango en su análisis de palabras clave incluyen Butter, Billboard y ARMY, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen lanzamiento, premio y superar. El análisis de positividad y negatividad de Jimin reveló una puntuación de 79,90% de acciones positivas. Kang Daniel ocupó el segundo lugar en la clasificación con un índice de reputación de marca de 6.899.570, mientras que Chaimbo de Astro ocupó el tercer lugar con un índice total de 6.330.046 para mayo. Tan pronto como se anunció la colaboración de BTS con McDonald's, los fanáticos emocionados no podían esperar para tener en sus manos la próxima comida. Con la relación de Chico McNuggets de 10 piezas, papas fritas medianas, una Coca-Cola y dos nuevas salsas, Kajun y Sweet Chili, los ARMY se alimentaron para comer como BTS, sin embargo, faltaba un elemento. Aunque un Oreo McClurray no es parte de The BTS Meal, esa es la razón por la que McDonald's ya se estaba preparando para los muchos fanáticos que lo han agregado a sus comidas y han disparado sus ventas. Cortesía de un empleado de McDonald's que también es fanático de BTS, revelaron un informe del restaurante donde los trabajadores fueron notificados de antemano que la demanda del McClurray aumentaría. Debido a la popularidad entre los fanáticos de BTS en línea, aquí está el adorable clip que se volvió viral provocando el amor de los fans por el postre. Cuando V se dirigió a McDonald's para hacer pedidos en él y sus miembros, mostró sus habilidades en inglés pidiendo un solo Oreo McClurray para disfrutarlo solo. Naturalmente, a los fanáticos también les gustó el Oreo McClurray. La influencia de V fue tan fuerte que McDonald's no solo se preparó para el aumento de las ventas, sino que los fanáticos también notaron que el Oreo McClurray es una de las principales recomendaciones para acompañar el The BTS Meal. Sin embargo, los fanáticos no son los únicos que aceptaron la recomendación de V. En una historia de Instagram de la embajadora de Estados Unidos en Seúl, se captó a un embajador obteniendo The BTS Meal y agregando un Oreo McClurray junto con un saludo a V. ¿Te unirías a todos estos ARMY añadiendo un Oreo McClurray en tus comidas de BTS? Y Minyeon de BTOB y Minyeon de G-Idol casi se besan en Kingdom, haciendo que todos entren en pánico. BTOB interpretó un número de jazz que recuerda a la icónica película de La 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 Land para el episodio 9 de Mnet Kingdom y un momento en particular hizo que todos los grupos se quedaran boquiabiertos de sorpresa. G-Idol y Minyeon protagonizaron una hermosa actuación de BTOB Blue Moon, que actuaron como el papel de una novia a Changsu y luego Minyu. La actuación fue íntima, detallando el amor tenso entre Minyu y Minyeon. Mientras que Minyeon actuaba como la novia de Changsu en la película que estaban filmando, los otros grupos que miraban estaban en el borde de sus asientos, mientras la tensión aumentaba hasta una escena en la que Minyu y Minyeon se miran a los ojos. Los otros concursantes entraron en pánico y jadearon cuando pensaron que los dos estaban a punto de besarse. Afortunadamente, los dos se dieron un abrazo apasionado. ¿Afortunadamente o desafortunadamente? ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaba o querías ver el beso entre ellos? Los otros concursantes fueron aliviados cuando se dieron cuenta de que era solo un abrazo. Y cuatro veces que los excompañeros de clase hablaron sobre cómo era BTS como estudiantes. A lo largo de los años, muchos excompañeros de clase han compartido historias sobre los miembros de BTS de cuando eran estudiantes. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, un amigo que explica la popularidad de Jimin en la escuela secundaria. Kim Dae-hun, un instructor de baile, habló una vez sobre la amistad con Jimin. Kim Dae-hun compartió que se mudó a Busan, a Seúl, cuando era estudiante y asistía a una escuela secundaria de artes. Un día se sentó junto a alguien que también era de Busan y esta persona no era otra que Jimin. Los dos formaron una amistad de inmediato. Kim Dae-hun también habló sobre lo popular que era Jimin en la escuela secundaria y que a muchas personas les gustaba por su personalidad. Jimin pensó que era una persona tranquila, pero resultó ser un amigo activo. Jimin tenía una personalidad agradable, por lo que rápidamente se adaptó a la escuela. A mis amigos de la escuela también les gustaba Jimin, dijo Kim Dae-hun. Los dos todavía estaban cerca ese día y Jimin apoyó a Kim Dae-hun cuando fue al programa de Can't Hear Your Voice. Me di cuenta de que no todos cambian después de tener éxito. Las personas de buen corazón seguirán siendo muy amables, reveló Kim Dae-hun. Dos, Suga es bastante apasionado desde una edad temprana. Algunos de los antiguos compañeros de clase de Suga compartieron una vez algunas anécdotas de cuando él estaba en la escuela primaria y una historia mostró lo apasionado que era Suga desde una edad temprana. Un amigo de la infancia de Suga compartió que cuando Suga atravesaba la pubertad, comenzó a rapear frente a ellos. Min Jong-gi, el nombre real de Suga, estaba atravesando la pubertad y estaba rapeando frente a mí. La letra era algo así como, me robaste el corazón, así que estaré en la cárcel durante 10 años. Mi nombre es Min Jong-gi, tu nombre es mío. Cosas así. Amigo de la infancia de Suga. Tres, amigo de la escuela secundaria hablando sobre el talento de J-Hope. En 2015, el amigo de la escuela secundaria de J-Hope escribió sobre cómo conoció a J-Hope y publicó algunas fotos de cuando eran estudiantes. Como chico, BTS es el único grupo de idols de chicos al que estoy atento porque uno de los miembros es un amigo que conocí en la escuela secundaria. Lo conocí por primera vez en la escuela primaria, en una academia después de la escuela. También terminamos yendo a la misma escuela secundaria y seguimos siendo amigos hasta que nos conocimos en la misma clase durante nuestro último año. El amigo al que me refiero es J-Hope, Jun Josiok, amigo de la escuela secundaria de J-Hope. El amigo habló sobre lo talentoso que era J-Hope desde una edad temprana. Josiok era bueno bailando y tenía muchas habilidades desde la escuela secundaria. Incluso lo recuerdo haciendo una actuación de baile en nuestro festival escolar. También hizo varios concursos de baile y también ganó premios una vez que íbamos al cine. Lo eligieron en la calle y terminó interpretando el papel principal de un músico también, reveló el amigo de la escuela secundaria de J-Hope. Después de la escuela secundaria, estos dos fueron a diferentes escuelas secundarias, lo que dificultaba el contacto entre sí. Alrededor de ese tiempo, J-Hope comenzó a hacer una audición para convertirse en aprendiz. El amigo de J-Hope finalmente escuchó la noticia del debut de J-Hope. Después de la secundaria, fuimos a diferentes escuelas secundarias y era más difícil mantener un contacto. Más tarde escuché que hizo una audición para JYP y fue aprendiz ahí. Un año después, escuché las noticias de que se probó para audicionar en Beat Hit, en las audiciones de Hit It, de Beat Hit, y era un aprendiz de BTS. Esto fue en 2011 y después de su debut oficial del 2013, estaba recibiendo la atención ahora en 2015, reveló el amigo de la escuela secundaria de J-Hope. También compartió que debatió sobre la publicación de las fotos de él y J-Hope. Cuando se tomaron estas fotos, los dos bromearon, pero sus palabras se hicieron realidad. En ese entonces, tomamos estas fotos diciendo, tal vez estas fotos aparezcan más tarde como las fotos de portada de Jung Hoseok. En realidad se convirtió en una realidad. Hoseok seguiría apoyándote desde lejos, así que continúa mostrando lo mejor de usted. Reveló el amigo de la escuela secundaria de J-Hope. 4. Suje de Oh My Girl hablando sobre su amistad con B y Jimin. Suje de Oh My Girl ha sido amiga de B y Jimin desde la escuela secundaria y su amistad comenzó cuando B le pidió a Suje que cuidara de Jimin. Jimin solía estar en mi clase mientras que B estaba en otra, pero conocía a B primero. Cuando Jimin cambió de escuela, terminó en mi clase y me presentó a Jimin y me pidió que fuera su amigo. Así que todos nos hicimos amigos. Sion G también compartió que tanto B como Jimin eran adictos al trabajo. Todavía recuerdo que Jimin se dedicaba a practicar. Eso es todo lo que sabía. Pasaría la noche practicando y llegaría a la escuela medio muer como un zombie. Reveló Sion G. Ella compartió que B practicaba siempre que pudiera. B comenzaría a bailar en la estación de metro, verificando sus movimientos en el reflejo de las puertas de la pantalla. Solía verlo hacer esto, pero realmente me sorprendió. Reveló Sion G. Los tres han mantenido su amistad hasta el día de hoy y se apoyan enormemente el uno al otro. Sí, todavía nos mantenemos en contacto. Están de gira ahora mismo, pero les he dicho que si las cosas se ponen difíciles en el camino y necesitan a alguien con quien hablar, me tienen a mí. Reveló Sion G. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Comenta un corazón púrpura si llegaste al final de este video. Y ahí propudió.